¡Largaron el premio Rosaline! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de Pista del 8, por fuera del 10, más abierto el 11, en la cuarta ubicación el 9, a dos cuerpos, el 3, el 4, el 7, cierra la marcha el 6, descontado a los primeros metros, siempre el 8, marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación el ocena pareados, 9 y 11, gana terreno el 3 y el 4, apareados, más abierto el 7, a varios cuerpos cierra la marcha el número 6, no hay variantes en los 1.200 metros, siempre el 8 con un cuerpo de ventaja sobre el 10, que es rápido, solo a buscarlo, se sigue arrimando por el lado exterior de Pista del 4, más abierto el 11, se queda el 9, más atrás el 7, el 3, a varios cuerpos, sigue cerrando la marcha el 6, van a enfrentar ahora a los 800, se acorta la distancia, es el 8, pequeña ventaja sobre el 10, que le viene parejando, abierto, insiste el 11, rápido se arrima el 4, más abierto a dos cuerpos, quedan el 7, el 3, el 9, a varios cuerpos el 6, enfrentan ahora a los 700, hay lucha, 8, 10, 10, 8, cabeza a cabeza, abierto, insiste el número 11, entre ambos queda el número 4, más atrás el 7, el 9, el 3, sigue cerrando la marcha el 6, enfrentan los 500 metros, continúan luchando por el lado interior de Pista del 8, por fuera el 10, cabeza a cabeza, abrió la tabla, queda el número 4 por fuera, trata de sumarse el 11, pisaron la recta final, el 10 por fuera, supera el número 8, y al 11 que los ha abierto, más atrás la carga del 3, del 4 y del 9, descuenta los últimos 250, el 10, pequeña ventaja sobre el 11, rápido del fondo viene el 9, abrigado a tabla, queda el 8, 120 metros finales, el 10, pequeña ventaja sobre el número 9, más atrás el 8, el 3, 50 metros para el disco, el número 10, mantiene ventajas apreciables, sobre el 11, el 8, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!